¡Hola, hola! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alpha Puroresu Podcast, el programa dedicado al pasado, presente y futuro del Gressling japonés. Yo soy Charlie, como siempre, presentando y estamos aquí hoy en una edición especial porque es la final del G1 Climax. Hemos tenido, vamos, un mesecito intensito con casi review diaria del G1 Climax, no se nos ha olvidado ninguna y, bueno, esto quizás hace que se disfrute un poquillo más, que se sienta un poco más el verdadero Climax, porque se llama así el torneo, aunque, bueno, no ha sido lo más positivo que podía ser y, como no, está aquí con nosotros, ha estado a lo largo de todo este recorrido. Miguel, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Charlie, pues aquí estamos dispuestos a comentar ya este último día y cerrar este viaje que empezamos hace ya un mes o así. Y, bueno, yo, en general, como ya dije, creo que nada podía quitarme el buen sabor de boca que me iba a dejar el G1. La final, pese a ser un combate descafeinado, no ha apañado tampoco en absoluto, creo, el trabajo de Ibushi, incluso ha mejorado el trabajo de Sanada, así que creo que su aportación es positiva, aunque no creo que pase a la historia como una grandísima final. Ha sido un combate bastante bueno, pero bueno, ya lo comentaremos en profundidad. Y pasamos ya a este día final, a hacer un análisis de esta undercard, que, bueno, en cuanto a combates no ha sido muy fluida la cosa, pero ha habido, han dejado bastantes cosillas de cara al siguiente pay-per-view. Porque en el opener teníamos a Suzuki Gunn, representado por Duki, el desesperado, Taichi y Zack Saber Jr. se enfrentaban a Kaos, Goto, Ishi, Yano y Hashi. Este combate, aparte, bueno, sin más, no tuvo mucha chicha, lamentablemente, se comió el pin Yoshihashi. El pobre Yoshihashi, después de un pedazo de torneo, se come el pin encima de quién, del desesperado, dices, bueno, de Taichi, bueno, no, de Duki, de probablemente el luchador con menos estatus de todo el show. Y, bueno, lo más claro es que vayan a retar alguna combinación de Duki, Taichi y Saber por los títulos Never. Así que veremos a ver por dónde tiran de cara a lo más probable, creo que ya lo anunció oficialmente, Power Stragile, que va a ocurrir, no va a haber Kings of Progressing. El siguiente combate rápidamente, Iromu y Shingo contra Suzuki y Kanemaru. Siguen construyendo de cara a un Shingo contra Suzuki. Y, bueno, veremos a ver si, suponemos que será para Power Stragile y para Grasile Kingdom tendrán otro plan. El siguiente combate, Tanahashi, Kopp, Yus y Watto, con Tenzan por ahí. Derrotaron al Bullet Club, Gedo, White, Kenta y Isimori para construir un Tanahashi contra Kenta por el maletín del USA. Veremos a ver qué hacen después de que Tanahashi ganase a Kenta en el Yiwan. Después, el nuevo Stable, que no ha habido mucho avance en eso, nos esperamos algo más. Great, Okan, que se ha cambiado el nombre. Y Osprey derrotaron a Okada y Sho. No se sabe claramente qué combate van a construir ahí. Si se van a esperar, va a haber un Okada contra Okan ahora. No se sabe. El Coming Event, Evil... Bueno, Coming Event no, que no se merece ese nombre. El combate semifinal del día. Evil y Yuhiro derrotaban a Buzi y Naito. Construyendo bastante claro, me imagino, un Evil contra Naito, un Power Stragile. Y luego comentamos la final. ¿Qué cosillas tienes que comentar de este Undercars? ¿Qué te parecen los combates que se están preparando para Power Stragile? Bueno, yo tengo que decir que no he visto este Undercars. Solo he visto algunos vídeos cortos y... Y al... Porque me he despertado tarde, porque tenía ganas de verlo, la verdad. Al de ver, por ejemplo, Great Dog Gun, y volviendo, re-debutando en el team y demás. Pero, bueno, por lo que he oído tuyo y de otras personas que han estado viéndolo, me parece curioso que empiecen a buildear ya el tema del Evil Naito, porque, vamos, parece bastante claro que entonces no se lo van a guardar para una de las dos noches de Resident Kingdom, porque sí han agustado que Resident Kingdom va a ser en dos noches. Y parece eso que lo van a dar en Power Stragile. Yo lo prefiero, todo lo que sea alargar el Evil Naito me da una pereza impresionante. Ya llevamos prácticamente desde que volvió New Japan de la pandemia con Evil Naito en el main event. Que si fuera algo bueno todavía te lo pasaría, pero es que no han dado ningún combate que diga eso. Pero no ya que haya sido excelente, sino que haya sido bueno, genuinamente bueno, ni siquiera. Ni mediocre, señor. Han dado algunos mejorcillos que otros. Pero, sí, bueno, el del G1, luego a luego podría decir que es mediocre, que normalmente sería una crítica, un combate, pero aquí sería un halago, porque comparado con el resto, mediocre es decir mucho. Y bueno, por lo demás parece interesante. Empieza a trabajar el nuevo Stable de Osprey, que parece que se va a llamar The Empire. No sé si es por el imperio británico o por el imperio mongol, pero bueno, The Empire está bien. Es un nombre un poco genérico, pero está bien. Luego, el resto del undercard. Curioso lo que dice Tedouki, la verdad, me llama la atención. No sé, imagínate si era para construir eso, que Taichi Sabre y Dougie reten los títulos de tríos, o incluso para construir una posible participación de Dougie en el Besos Super Junior de este año de nuevo. No tengo ni idea, pero eso. Bueno, parece que ha sido un undercard interesantilla. Parece que por lo menos los combates del undercard no han sido tan largos como los de, en su momento, la undercard de la final del N1, que se me hicieron un poco eternos los tags. Y bueno, por eso seguro que ha sido algo más disfrutable. Y bueno, ya veremos cuando saquen la cartera de PowerStore, seguro que hacemos un especial también para comentarla, porque habrá cositas que decir. Una cosa antes de seguir. Si puedes, Miguel, mientras que yo hablo, buscar qué día es PowerStore, porque la verdad me fui saltando cosas y creo que me pasé el anuncio. O sea, no sé si está anunciado ya, si no, nada. Y vale, decir... Tengo aquí abierto el calendario de New Japan. Pues dime, ¿qué día es PowerStore, si lo pone ya? Es que bueno, lo confirmé. Tengo el 7 de noviembre. 7 de noviembre, en Osaka. Vale, o sea que se vendrá un tour larguillo por el medio, a ver qué hacen. Porque, por ejemplo, The Empire no tiene gente como para nada. Mira, tienes... Desde el 23 de octubre empieza a haber shows de Road to PowerStore, el 23 de octubre. Y hay... Un tour largo, ¿eh? 10 shows de Road to PowerStore, que acaba el 5 de noviembre. Y luego el 7 de noviembre, en Osaka, PowerStore. Pues la maravilla. Hay 10 shows del Road to. Pues 10 shows de Evil contra Naito. Maravilloso. Espero que metan cosillas ahí en medio. Podrían hacer el combate de Six-Man allí. Esperemos. ¿Sabes lo que estaría chulo? Que metieran el Six-Man en los shows del Road to. Y luego hicieran el PowerStraggle Goto y Tacos contra Dangerous Taker o algo así. Uf. Hostia, pues eso sería buena opción. Un combate por los Six-Man y otro combate por los Tacs. Hombre, yo creo que pueden hacer... Yo creo que tienen que hacer algo de ese estilo. O sea, alguna variación ahí. O Goto Easy contra Taichi Sabre. O Desperado contra Llano. Por el título de King of Pro Wrestling. Que creo que no me he fijado mucho si lo he dejado caer. Tienen un montón de cosas. Claro, claro. Hay un montón de combates. Exacto. De mierdecillas, testas, o los títulos del trío. O sea, el King of Pro Wrestling y las viditas. A ver qué acaban haciendo. Y si... Dices tú lo de The Empire. Sí. Está claro que está un luchador de ese stable haciéndose pasar por Mongol. Y otro que es Mongol realmente. Y el que se está haciendo pasar por Mongol es Okan. Así que mira, perfecto. Encajan como cosplayers casi. Maravilloso. Claro, claro. Uno tiene el aspecto de Mongol y el otro tiene la actitud de Mongol. Exacto, exacto. Encajan maravillosamente el imperio Mongol. Bueno, ahora a ver... Bueno, incluso Bea también se puede decir que tienen la actitud de Mongol. Exacto, exacto. La reina mongola. Perfecto todo. A ver... Esperemos... No está mal el nombre de Empire. Esperemos que añadan algo más. Esperemos que añadan algo más a ese stable. Y joder, en este tour que tienen... Diez shows, ¿qué coño van a hacer? Diez Okan y Osprey contra Okada y So. Espero que metan ahí algo de chicha. Después del multitaje este de los de Tanahashi contra el Bullet Club. White no tiene ningún plan. Así que no sé. Algún tag, alguna historia. Y si Mori no tiene el retador. White no ha luchado. ¿El qué, perdón? White no ha luchado hoy, ¿no? Sí, sí. Ha sido Guedo, White y Kenta y Isi Mori contra Tanahashi, Cobb, Yus y Guato. Vale que no tiene ningún título y tal, pero no sé. Igual algún combate contra Cobb o contra Yus por el medio. Sí. Va a tener que dar algo contra Cobb, está bien. Que le gane a Cobb después de lo del Juwan. Sí, claro. Mira, la revancha. Cobb le ganó a él. Pues mira, la revancha es aunque sea simplemente por honor y listo. Y luego Isi Mori, pues quizás, aunque se ven al Best of the Super Juniors, un combate previo contra Guato. No lo sé. Porque no lo han dejado caer, pero bueno. Igual se reservan para el Best of the Super Juniors. Hiromu contra Kanemaru no creo. Me imagino que se lo están reservando para el Best of the Super Juniors. Yujiro contra Busy no me interesa demasiado, la verdad. Así que bueno, hay cosillas. Todavía tenemos 10 malditos shows de Road to. Que la verdad no es de mis cosas favoritas de New Japan. Estos Road to tan largos. Y después ya ese Power Struggle. Que pinta una encartelera bastante interesante. A ver, el Naito contra Iversal Main Event. Pero después hay cosillas. A ver cómo avanza Empire. A ver cómo avanza ese Undercard. Ese Tanahashi contra Kenta. Ese Singo contra Suzuki. Por los Never. Y cualquier combinación por los Tag. Pinta semi interesante. Y después además viene con un Tour que es más cargado todavía con el World Tag League. Y ves a los superiores, no os olvidéis de eso. Y pasamos ya a la parte más interesante del día de hoy. Kota Ibushi derrotaba a Sanada en un combate de 35 minutos y 12 segundos. Para conseguir su victoria en el torneo por segundo año consecutivo. Y alzarse con la corona de campeón del G1 Climax 2020. Un combate con sus puntos altos y bajos. Pero ha cumplido como final de G1 Climax. ¿Qué te ha parecido Miguel? Bueno, tengo que decir que siento que debo hablar mucho de este combate porque ha sido a la final del G1. Pero creo que igual no tengo tantas cosas que decir sobre él. Bueno, lo primero que tengo que decir para intentar ser justo con los dos luchadores. Que no lo he visto en las mejores condiciones. Como ya he dicho, me he despertado tarde. Y entonces he tenido que cortar el combate a mitad para pasar de un streaming a otro. Porque me había encerrado uno. Estas cositas que tenemos que hacer a veces para ver reglín. Entonces, eso quizás me haya cortado un poco el ritmo del combate. Y te voy a decirlo para intentar ser justo con los luchadores. Luego ya pasando a valorar lo que es el combate en sí. Creo que ha sido un combate interesante. Han tenido una buena propuesta. Ibushi creo que ha trabajado de forma muy curiosa. Sacando muchos movimientos que no había utilizado. No había utilizado una o ninguna vez a lo largo del torneo. Metiendo variaciones. Y Sanada también creo que lo ha intentado. Que eso está muy bien. Es un torneo tan largo. El que no veas ahora la final y digas. Vale, es como el resto de los combates de estos dos luchadores. Este torneo. Sino que veas que están dando más. Haciendo más cosas. Intentando eso. Dar algo distinto. Para llevarlo al siguiente nivel. Creo que no ha acabado de salirles bien. Entre otras cosas porque se notaba esa falta de química. Que comentamos que podía haber entre los dos. En cosas como quizá. Es que ahora mismo no recuerdo los momentos concretos. Pero ha habido dos o tres boches. Tampoco boches muy fuertes. Pero movimientos que han quedado bastante sucios. Como esa dropkick de Sanada. Que ha intentado pasar por debajo Ibushi. Yo creo que se creía que iba a hacer los primeros amagos. Que hace antes siempre de la dropkick. Y cuando ha dado directo a la dropkick a Ibushi le ha sorprendido. Y se ha golpeado así un poco a Sanada. Ha quedado sucillo. Han tenido un par de boches de esos que han empañado un poco el combate. Y bueno. Ha habido un trabajo inicial de Ibushi al brazo de Sanada. Luego un trabajillo de Sanada a la pierna de Ibushi. Y aunque no hayan llegado a muchos sitios. Son los dos trabajos inteligentes. Porque el de Ibushi a Sanada puede joderle el Skulen. Y el de Sanada a Ibushi puede joderle el Kamigoy. Pero al final no han llevado a ningún sitio. No me parece mal del todo. Porque bueno. Por lo menos estás haciendo algo durante esa parte inicial. Central del combate. En la que por ejemplo en el Ibushi a Sanada se quedó totalmente vacía. Prefiero que me hagan esto. Aunque no lleve a largo plazo a ningún lado. Pues chico. Por lo menos ha intentado meter un Link War. Pero me parece bien. Y creo que ha quedado bastante bien eso. Y los momentos finales han tenido un secuestre bastante interesante. Le han metido bastante drama. Con este rollup de Sanada que casi llega a 3. Aunque yo creo que muy poca gente pensaba que pudiera ganar Sanada con un rollup. Como no lo han apurado tanto. Era muy fácil que te hicieran saltar. A mí por lo menos me hicieron saltar. Y bueno. Creo que el combate ha tenido cosas bastante positivas. Es que ha sido un combate bastante, bastante bueno. Que ha sido también la peor final del G1 desde que lo vemos. Pero no hay una diferencia tan grande como hemos dicho. Como dijimos ayer entre las semifinales y las semifinales de otros años. Es la peor final del G1. Pero tampoco es un combate bastante bueno. Y tampoco creo que empañe nada. Simplemente pues podía haber habido quizá una final mejor. Sí, pero esta final encajaba. Los dos tenían posibilidades. Y dentro de cómo se mueven los dos en el ring y cómo combinen. Ya sabemos que no combinan de la mejor forma. Y dentro del torneo que ha hecho Sanada sobre todo. Que es lo que genera más dudas. Ha dado un combate bastante bueno. A la altura de las exigencias que había para ellos creo. Pese a ser una final del G1. Porque tampoco creo que mucha gente esperara aquí el combate del año. Y eso creo que los dos han estado bastante correctos. Ya han dado una final. Que lo mejor que tiene sin duda. Que no tapa el trabajo. El gran trabajo que hay detrás del G1. Y sobre todo que os paga un poco el mal y bolsanada que vimos ayer. New Japan nos ha tenido acostumbrado durante los años a que la final del G1 Climax sea literal. El Climax sea la cima del Gresling. Del Gresling total. Del Gresling mundial y del Gresling a lo largo de los años. Y nos lleva acostumbrado a eso quizás ya 2012-13 en adelante. En adelante ya no hay duda. Y claro, llega este combate con un Sanada que vino de una semifinal sin duda la peor en muchísimo tiempo. Unibus y que llega a un buen nivel pero que bueno. Muchos dicen quizás lo comparto mínimamente. Que no ha dado ese 100% que quizás nos tiene acostumbrados. Y llega este combate de 35 minutos en el que gran parte ha estado un poquillo vacía. Y claro, decepcionar decepciona. Sí que veníamos avisados de que Sanada tampoco se iba aquí a de repente sacar del sombrero el combate del siglo. Ni el combate del año. Pero bueno, dicho esto que quizás ha sonado un poco duro. Creo que el combate me ha gustado. Creo que he salido contento y he acabado contento de este G1. El resultado me ha gustado. Y ayer ya lo visteis que estaba bastante cabreado con Sanada. Pese haberlo apoyado bastante durante el G1. Y creo que Sanada aquí ha cumplido. No sé si decir que se ha sacado ese extra que le pedía para llegar a más o ha sido todo o ha sido la gran mayoría atribuido al buen hacer de Ibushi. No sabría decirte exactamente. Pero creo que Sanada sí que ha rendido a un nivel mínimo que me espero para el push que está recibiendo. Y creo que Ibushi, la verdad, lo ha hecho bastante bien sin ninguna pega. Ha habido alguna cosilla un poco sucia. Lo de la dropkick que dices tú. A mí en el momento quedó como, hostia, vaya spot más loco que se acaban de sacar. Pero claro, luego me he fijado que era un botch. Porque Sanada siempre está acostumbrado. O sea, Ibushi está acostumbrado a ver a Sanada a saltar dos veces y de repente mete ahí la dropkick. Que imagínate que Ibushi se la come con la cara directa. Que igual se lesiona ahí. A ver, que es Ibushi que está chalao. Pero bueno. Y ha habido alguna cosilla más. Pero yo creo que ha habido buenas combinaciones. Pese a que se ha alargado de más, sí se ha alargado de más. No lo sentí un relleno máximo. Y las secuencias finales estaba bastante metido. El falso final que dices tú de la three count de esta. Vamos, si llega a ganar de esa manera, tiro el ordenador por la ventana. Y me tiro yo, como Ibushi hace de los balcones, me tiro yo también de mi casa. Porque vamos, o sea, ganar ahí de la misma manera que ganó Evil además. Horrible. Pero bueno, me tragué el falso final. Hubo creo otro lugo falso final que también tragué también. Ah, el del Kamigoye. El Kamigoye estuvo bastante bien. Y cuando pensé que iban a dar un extra más en una última secuencia, no la dieron. Pero bueno. Ahí quizás hubiese sido, si se dan una última extra secuencia de un minuto en el que hacen un reverso y tal, no sé qué, no sé qué. Y gana, quizás le hubiese subido al siguiente nivel. Y el combate no ha llegado ahí. El combate, si lo valoro en estrella, sería 3.75. Que no llega a la media de finales que hemos tenido. Que igual la media era, ¿qué? ¿Cuatro estrellas, tres cuartos, cuatro estrellas y media? No llega. Pero bueno, lo dicho. No ha sido un mal combate. Ha sido un combate bastante bueno. Un 7.5 llegando a un 8. No llega a esos estándares que tenemos. Y esperemos que esto nos suponga que marque el camino de cara al año siguiente. Si se vuelva al nivel al que estamos acostumbrados. Muy feliz, muy feliz de que Ibushi haya ganado. Muy feliz. Esperemos que llegue su momento de cara a Gressel Kingdom que no le dieron este año. Y dicho todo esto, nos despedimos ya por el vídeo de hoy. Esta final del G1 Climax. Que bueno, ha tenido sus buenos momentos. Aunque no haya llegado a esas expectativas que tenemos. Y nos despedimos. Pero pronto, prontito, volveremos con el top de participantes del torneo. Y también con el top de combates del torneo. Un top 20 de participantes y un top 10, perdón, de los combates. Así que estar esperando ese vídeo. Que si no llega hoy, llega mañana. Si no, el martes. Así que pronto llegará. Así que muchas gracias, Miguel, por haber estado hoy aquí. Muchas gracias a ti, Charlie, por llamarme. Y bueno, por contar conmigo todos estos días para seguir el torneo. Que lo he disfrutado mucho. Un placer, un placer que hayas estado aquí a mi lado para seguir día a día este G1 Climax. Que fue así como empezamos a grabar este podcast hace ya dos años. Aunque lo hayamos parado por el medio. Fue el G1 el que nos unió. Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Recordad suscribiros, dejar vuestro like, vuestro comentario que os ha parecido el torneo. Y recordad que volvemos pronto con esos tops. Muchas gracias y adiós. Chao, chao.